Que está caliente, che, le, agua Que está caliente, che, le, agua Tremendo sabor Que se calentó esta vaina Y como dice que Mujeres peguen un grito Hombres bullas y están calienticos Venga, baile y se acomoda Preparese ya Métete, 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 llega mi rumba Que en mi ritmo tumba, tumba Métete, 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 métele fuego Que la tristeza de divino hasta luego Métete, 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 llega mi rumba Que en mi ritmo tumba, tumba Métete, 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 le fuego Que la tristeza de divino hasta luego Que está caliente